¡Suscríbete al canal! Con diferentes ritmos y melodías. ¿Han escuchado alguna vez las mañanitas en un ritmo distinto al que se canta en sus comunidades? ¿Se fijaron cómo cambia el tiempo y el compás? ¿Qué tal suena con otra sucesión de sonidos? Ahora les toca a ustedes. A la víbora, víbora de la mar, de la mar, por aquí pueden pasar. Los de adelante corren mucho, los de atrás se quedarán. ¡Cucaracha! ¡Que no puedes caminar! ¿Por qué no tienes? ¿Por qué le falta? ¡Le falta para andar! ¡Le se va a la cucaracha! ¡La llevan a enterrar! ¡Me recuerdan esos pilotes! ¡Y los dantes de cristal! Hay composiciones musicales de varios tipos. Algunas están compuestas por partes totalmente diferentes unas de otras. Y en otras se incluyen estrofas o coros en verso que se intercalan en el transcurso de la pieza musical, como es el caso de la forma binaria A-B. Pero para llegar a cualquier tipo de composición musical, hay que tener en cuenta la armonía, el compás y la melodía, los cuales deben complementarse para formar un cuerpo único. ¡Gracias! 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 Tratemos de crear una canción con alguno de estos dos tipos de estructura. ¿Quieren intentarlo?